Hola, estoy aquí en casa de mi mamá Y me voy a poner a mapear, voy a trapear la cocina y la sala El olfato muy abierto Yo voy a poner a mapear, voy a poner a mapear, voy a poner a mapear La serie de carreras, porque arriba, el dueño de acción de los niños, no les voy a usar como bodega, y si no puedo tener un máximo de arriba, pero por sorpresa, ¿cuánto es la fecha de la victoria? Quiero que pronto nos podamos cambiar, podamos tener un rostro, a un camino para el nuestro, y pues la gente pueda acomodar y hacer de la otra sala, de los menores, pues, para muchísimas veces. Este, creamos que se han creado otras actividades que vamos a terminar de verdad muchísimas. Llegamos aquí a mi casa y vamos a comer, vamos a comer, pues, a tomar, vamos a tomar avena, y mi hijo me pidió que hiciera así unos panes de estos con mantequilla. Ya es aquí, ya es de noche, pero voy a acomodar el uniforme de mi hijo para en la mañana que se levante, se cambie rápido, porque luego se nos hace tarde, él va en la mañana en la escuela, y a veces me levanto, pues, me levanto toda dormida y digo, ay, mejor voy a dejar todo, todo ya listo para que se cambie, con todo y sus calcetines, sus tenis, y vean, voy a recoger aquí, voy a limpiar la barrita de ahorita que comimos, para que no se me quede el desastre. Miren, ni se la acabó mi hijo. Yo me serví poquita porque ya había cenado, pero, miren, me voy a poner, acomodar a todo esto, esta mesita, miren, aquí tengo unos retratos, cuando estaba más chiquito mi hijo. Voy a limpiar también este cuadro. Vean estas, estas ramitas, no sé cómo se le llamen, los compré aquí en la Waldo, me encantaron. Me gustan porque no brillan tanto, y voy a quitar el modem de aquí, porque cada vez que contesto el teléfono se está mueve y mueve. Y aquí, miren, tengo las sopas, y también las voy a acomodar. Este tapete está sucio, y esta ropa también la puse aquí, porque es lo que me voy a poner a lavar, pero lo voy a lavar ya mañana, porque ahorita ya me llegó la noche, y me voy a meter a bañar. Me voy a meter a bañar rapidito, para ya acostarnos, porque tengo que levantar temprano, ya me bañé. Voy a lavar la boca, y me voy a poner aquí la toalla para que se me seque, para que no se apeste, porque luego cuando las dejo ahí, hecha bolas, pues se apestan. Me voy a desenredar el cabello. Y vean, ya amaneció, y es otro día, y voy a llevar a mi hijo a la escuela. Fíjense que ya estaba haciendo frío aquí, y ya otra vez volvió el calor, ya no se siente fresco, en las mañanas nos levantábamos, se sentía bien fresco. Y ahorita no, ya se siente calientito, así ya otra vez regresó el calor. Voy a subir la mochila, le ayudo a subirla, porque vieran qué pesada está. Se tiene que llevar todos los libros, y está bien pesada, por eso le compré esta mochila como de carrito, para que no la carguen. Y ya nos vamos a ir, porque ya casi son las ocho. Me queda cerquita la escuela, no está en el mismo fraccionamiento la escuela, pero trato de irme antes, porque siempre llego a comprarle a mi hijo, quiere llevar tacos, pero nunca quiere que se los haga, siempre quiere que se los compre. Aquí cerquita se los compro, en una esquina se pone un muchacho a vender bien ricos, los vende aquí, miren, ya llegamos aquí a comprarlos. Pero ya llegamos también aquí a la escuela, vean. Y vamos a cruzar la cuadra, para que entre ya mi hijo y yo, ya me voy a ir. Me iré al gimnasio, pero ahora no voy a poder ir. Hola amigas, ¿qué creen? Ya fui a dejar a mi hijo a la escuela, pero casi siempre que lo dejo en la escuela, yo me voy al gimnasio, pero ahorita no sé, no me siento bien, me duele mi cabeza, y mejor me regrese a mi casa y me tomé unas pastillas, me tomé unas paracetamol, pero ahorita que ya me hagan efecto, me sienta mejor, yo creo que sí me voy a ir al gimnasio, porque es cuando me voy en las mañanas, me gusta irme en las mañanas cuando mi hijo está en la escuela, aprovecho el tiempo para ir para allá, y me voy a esperar un ratito para ver si me siento bien, me voy a poner a hacer algo aquí en mi casa. ¿Y qué creen? Llegué aquí con mi sobrinita y quiere que yo le dé la comida, me daba la cucharita para que le diera el desayuno, y le dije a mi hermana, ¿y por qué me da la cuchara? Me dice, porque quiere que tú le des la comida, y no le creía, pero sí, sí me la estaba dando para eso. Me voy a poner a hacer un caldo de pescado para mi mamá. ¿Por qué? Pero no, lávate la boca. Y miren, así me quedó el caldo de pescado. Nada más que, ¿qué creen? Que se me olvidó ponerle, se me olvidó ponerle arroz. Le voy a servir a mi mamá, antes de irme para que coma. Pero saben, también sabe rico así sin arroz, casi siempre le pongo arroz. Pero ahora sí que se me olvidó ponerle. Y también le voy a hacer una limonada. Nada más que le voy a dar a ella, nada más le voy a partir así el limón, y le voy a dar un sobrecito de azúcar de los que ella puede comer o tomar, ¿cómo se dirá la del azúcar? Y vean, miren, aquí me quedé con mi sobrinita, la voy a cuidar un ratito. Y ya me voy a ir ahorita. Nada más que me puse a jugar un ratito aquí con ella, miren sus juguetes. Siempre que yo los agarro ahí, sí le llama la atención jugar, pero si la deja sola, no le llama la atención. Y miren, les voy a enseñar, a mí me encanta ver a una youtuber, me encanta verla, y voy a poner su canal para que lo vean. Siempre me entretengo mucho viéndola, me encanta, hace también videos así de vlogs. Ah, y dice mi hermana, ¿y cómo entretienes tú a la niña cuando te la dejo? Le digo... Es que yo siempre la dejo hacer travesuras, por eso la entretengo. Miren qué bonito el florerito de mi hermana. Y ahorita aquí ya llegó la tarde, y me voy a ir, pero se me ponchó la llanta. No me había dado cuenta, pero ahorita antes de subirme... Miren la llanta ponchada.